¿Qué es el consumo de combustible? ¿Y en plata cuánto es hoy? A valor de hoy, con el precio del combustible de hoy, es más o menos 180 millones de pesos. Está bien, es lo que se... ¿Se hablaban de esos tres números distintos? La cifra de 200 y pico de millones que se habló correspondía a los 5.500 metros cúbicos. La realidad es que estamos viendo a ver cómo lo enderezamos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en el tiempo, hemos hecho un esfuerzo en la quita y estamos haciendo un esfuerzo, esperando para ver qué se resuelve. La provincia obviamente tiene sus restricciones y dentro de ese esfuerzo que nosotros hacemos es aceptar los títulos. También forma parte del tema. Expectativa de que esto se resuelva lo más pronto posible, ¿no? Porque ustedes se imaginan que no es un tema simple que lo podemos ir llevando ineterno, ¿no? Esto tenemos que resolverlo. Por eso asumimos el tema de que no teníamos posibilidad de seguir volando si no se resuelve. Gracias. 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 Gracias.